¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. ¿Tenéis ganas de ver el pedido del catálogo 7 de Oriflén? Espero que sí, porque es lo que venimos a ver en este nuevo vídeo. Así que, si queréis verlo, quedad y seguidlo viendo. Como decía en la intro, vamos con el número 7 ya, ¿vale? Tengo por aquí todos los productos, no tengo la caja porque como me estorba demasiado, pues la he dejado aparte. Así que voy a empezar a enseñaros los productos. Y como me llegó hace un par de días y todavía no había grabado, pues ya de todas formas lo abrí para comprobar que todo viniera correctamente. Y bueno, aunque todo venía suelto, no venía con papel protector como algunas otras veces, ni con bolsa. Pero bueno, se lo vamos a perdonar una vez más. Pasamos a los productos y por aquí salen estas dos cajitas que son las nuevas botellas de metal, ¿vale? Vienen en este envase rojo tan bonito, la verdad es que me gusta mucho porque es así muy, no sé, de un solo color, las letras negras, no sé, me ha gustado bastante. Esa es la presentación, pero es que lo que es la botella es una auténtica preciosidad. Viene tal que así, metida en su papelito, no importa que la saque porque es para una persona de confianza que no le importa que lo desbarate, lo sé yo. Esta es la botella y como veis es muy, muy bonita. Es en un tono verde, así con reflejo y tiene unos motivos acuáticos súper chulos, así como de algas y todas esas cosas, corales, etc. La verdad es que es preciosa. Tiene una capacidad de 650 mililitros, un poquito más de medio litro. Y la verdad es que está muy bien, si la queremos meter en una nevera o en cualquier otro sitio, viene estupendamente. Proseguimos por un set de tres productos, una crema de manos, la crema universal y un jabón en barra. La crema, tanto la crema de manos, ¿vale? Como el jabón es de la línea que salió en San Valentín, ¿vale? La love letter, letras de amor. Y la crema universal es la del Let's Celebrate, que es de rosa, de rosa, ¿vale? Así que estos tres productitos venían en un lote que salía, si no recuerdo mal, a unos 8 euros aproximadamente. Luego tenemos esta lima de uñas de las manos, ¿vale? Que es pulidora también. Tiene como varias caras. Tiene... Vienen... Las caras vienen numeradas, ¿vale? Para que sepamos cuándo utilizar cada una. Primero el número uno, que es la que viene de frente. Y luego los laterales que va siguiendo el orden de los números. Un desodorante de la fragancia Volare, que tiene que oler súper bien, porque la verdad es que la fragancia huele muy bien. Y es perfume, es tipo rolón y contiene 50 mililitros. Un serum para puntas abiertas de la línea Ultimate Repair de HerX Advance, ¿vale? Trae el bote de cristal. Este producto ya lo conocéis porque lo he cogido en más de una ocasión. Y os lo he enseñado. Viene tal que así, en un frasco de cristal. La verdad es que hunde muchísimo. Y concretamente la persona que me lo ha pedido esta vez, me ha comentado que le gusta mucho porque repara muchísimo las puntas. Y aparte le dura bastante tiempo el envase. Así que la verdad es que cuesta, no sé si son 8 o 10 euros. Creo que sí, que 9.99. Pero merece la pena. El cogerlo. Otro jabón en barra de la línea Milk & Honey. ¿Vale? Esta pastilla es la que viene ovalada en color blanco. Que a mí tanto me gusta y que huele súper bien. Y por último, yo me he cogido en esta ocasión solamente este producto. Porque como me están viniendo ahora las novedades que próximamente tendréis en el vídeo. Aún no me ha llegado la caja. Pero como me están llegando las novedades, pues no he querido cogerme productos por cogerlos. ¿Vale? No he querido pues estar abusando de coger productos que a lo mejor pues no les voy a dar uso. Y a no ser que me haga falta expresamente no me voy a coger nada. Y en este caso pues esto de aquí como venía de rebaja en oferta y me hacía falta. Porque por tenerlo de... Para sustituir al que tengo pues es el factor solar 30 de Optimus. Tengo que decir que me lo esperaba un poquito más grande. Pero bueno, probaremos a ver si cunde. Porque si cunde pues está bien. Contiene 30 mililitros. El que tengo en uso ahora mismo contiene 41. Si no recuerdo mal, o 45. Así que tiene como unos 10 mililitros más que este. Y ahora vais a ver el bote. Que por eso lo digo, ¿vale? Este sería el botecito en cuestión. Como os digo, es de la línea Optimal. Es para todo tipo de pieles. Y es una... Un factor solar de tipo urbano, ¿vale? Para el día a día. No está... Supuestamente no está indicado. O bueno, no es... Para la playa y la piscina, ¿vale? Para eso pues tenemos también la otra línea. Que es la... Es un don. Creo que recuerdo que se llamaba. Y ya os digo que este es... Pues fijaos. Más o menos. Quizá como mi mano. Justo me cabe perfectamente. Como veis. Así que... Por eso os digo que lo he visto pequeño. No lo voy a abrir todavía. Porque si no empieza a caducar. Pero supuestamente es un fluido. Es un fluido... Y es del factor solar 30. ¿Vale? No me importa. Porque bueno, como yo lo voy a... Lo voy reaplicando. Eh... X... X veces al día. Por así decirlo. Es decir, por ejemplo. Me lo pongo por la mañana. El de factor 50. Y luego por la... Por la... Por a mediodía. O por la tarde. Pues me pongo el de 30. Y así... Genial. De momento pues... Me ha funcionado muy bien. Y aquí... Tengo el nuevo catálogo... Número 8. ¿Vale? Que empieza el 21 de mayo. El 21 de este mes. Y finaliza el 9 de junio. Tiene ofertas súper chulas. Y novedades... Estupendas. Como ya... Intuís... En la portada... Viene... Eh... El lanzamiento... De una nueva línea Optimans. Que concretamente... Es la Urban War 3D. ¿Vale? Que digamos que es una nueva línea enfocada para el ambiente urbano. Es decir, la contaminación, la polución, etc. ¿Vale? Para que las pieles pues no se resientan tanto. Para hidratarlas más en profundidad, etc. Pero ya os digo que yo normalmente hago directos en Facebook para enseñaros las novedades y lanzamientos que vienen próximamente. Y así ya pues los veis más profundamente. ¿Vale? Y en la contraportada tenemos las cremas universales de Granada y de Rosa. En este caso a 4,99 a 5. ¿Vale? Y bueno, pues adelanto un poquito más alguno que otro... Alguno que otro nuevo lanzamiento. También tenemos como nuevo relanzamiento. ¿Vale? Porque esta ya la teníamos. Pero está reformulada. Que es el tratamiento de Optimans Anti-Mancho. ¿Vale? Este es el Even Out. Como veis, en un formato más renovado y más innovador, más novedoso. En fin. Todas esas cositas. Y listo. Esto sería todo por el vídeo del pedido número 7. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así como siempre, todo lo que os digo, que le deis like, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Que nada, que os espero con cualquier duda abajo en los comentarios. Que estoy deseando leeros. Y nada, un besazo enorme. Espero que estéis genial. Bienvenidos a todos aquellos que os estáis suscribiendo nuevos por aquí. Y nada, un besazo y hasta el próximo. ¡Chao! Ah, por cierto. Si queréis ver este look que llevo, os remito y os dirijo al Instagram. ¿Vale? Porque allí lo tenéis. No lo he realizado, ¿vale? No lo he grabado. Pero allí tenéis el porqué de esta situación tan dramática. Y así que sí. ¡Chao!